Este año también mostró lo impredecible que es la madre naturaleza y cuán frágil es la vida humana frente a su furia. De la noche a la mañana, muchos perdieron a familiares, perdieron sus hogares por los huracanes que azotaron la Florida, Texas y Puerto Rico. Y en medio de tanta tragedia, los terremotos de México nos recordaron que la solidaridad es lo que más brinda esperanza al ser humano. Rogelio Moratagle tiene la historia. Las catástrofes naturales no dieron tregua este año. Algunas con nombre propio, como Harvey, un huracán categoría 4 que fue sobre todo un diluvio, que afectó principalmente el área metropolitana de Houston. Decenas de miles de casas resultaron dañadas. Más de 80 personas perdieron la vida durante la catástrofe. Irma, otro poderoso huracán, causó destrozos en el Caribe mientras avanzaba a Florida. Provocó un éxodo masivo de Miami, donde no fue más que un gran susto. Este huracán tiene el tamaño del estado de Texas. Los callos y la costa oeste de la península fueron los lugares más afectados. Y poco después llegó María, que con toda su furia de categoría 5, devastó Puerto Rico. El huracán destrozó miles de viviendas. Esto es lo que tienen que hacer muchísimas familias. Y dejó pueblos incomunicados. Dos terremotos acudieron a México en septiembre. Primero uno de 8.1 grados que afectó los estados de Oaxaca, Chiapas y Tabasco. Alrededor de 100 personas perdieron la vida. Y exactamente 32 años después del trágico 19 de septiembre de 1985, sucedió esto. Un terremoto de 7.2 grados provocó la caída de decenas de construcciones, principalmente en Puebla, Morelos, Estado de México y en la capital. Más de 300 personas perdieron la vida. Estábamos abajo y solo vi cómo cayó toda la escuela. Incluidos 19 niños de una escuela en la Ciudad de México. Cuando llegué nunca, nunca me imaginé ver el colegio tirado. Y que no iba a encontrar a mi hija ya con vida. La participación de la sociedad fue un bálsamo en los momentos más difíciles. Y para cerrar el año, el fuego. En este momento vemos cómo las lengüetas de fuego se están comiendo las casas en Ventura. Un incendio de gran magnitud, llamado Thomas, consumió cientos de casas en el área central de California. Casi 300.000 lacres. Y provocó la evacuación de miles de personas. Continuando con mi enfoque, ustedes saben que hemos visto un aumento recientemente en el número de casos de...